Se ha registrado un fuerte salto de casos de COVID-19. En las últimas semanas se cuadriplicaron los casos. Este domingo el Ministerio de Salud dio a conocer el último parte epidemiológico de COVID, donde se registró una suba importante de casos. Según el parte que difunde la cartera que lidera Carla Bisotti semanalmente, se reportaron 12.600 nuevos contagios y nueves muertes, mientras que el 20 al 27 de noviembre fueron 8 muertes y 3.323 casos que se cuadruplicaron en relación a la semana anterior. El documento oficial señaló que a la fecha hay 247 personas internadas en unidades de terapia intensiva, 6 más que la semana anterior, cuando eran 241 los hospitalizados en estas condiciones, con un porcentaje de ocupación de camas, tanto en el sector público como en el privado y para todas las patologías, de 41% en el país. Esta cifra evidenció una caída, ya que en el reporte emitido la semana pasada, se posicionó en 41,5%. Luego de confirmar estas cifras, la titular de la cartera sanitaria, Carla Bisotti, emitió una serie de mensajes en redes sociales, donde instó a aplicarse las dosis de refuerzo, completar esquemas de vacunación y descartó la imposición de medidas restrictivas.